Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. Numerosos han sido los reconocimientos al filme cubano Mambo Man, dirigido por Edesio Alejandro. Mambo Man fue filmada en escenarios naturales de Bayamo y Santiago de Cuba. Varios de los músicos nacionales más emblemáticos están en la banda sonora del largometraje de ficción de 82 minutos. La idea de Mambo Man surge de un amigo de Mofini que le cuenta una historia que le ha pasado en su vida. Historia que no vamos a contar aquí, evidentemente, porque no vamos a contar la película, queremos que la vean todos. Y a partir de ahí Mofini se motiva y cuenta esta historia que escribió él junto a otro escritor británico, Paul Morris. Y me hacen la propuesta de la idea. La película vino en inglés y yo le hice la versión al español, o sea, la versión a la cubana, la cubanicé, le puse las cosas, la manera de hablar los cubanos, de decir los cubanos. Y de ahí viene la idea. Es una historia real. Eso creo que es muy importante a la hora de la honestidad que tiene la película, con la que la película se maneja. Y es una película totalmente real. No hay nada de lo que pasa en la película que no haya sucedido a esta persona. Ya la verán muy pronto. Dime, Sofía, que me tienes de nuevo. El Instituto de la Música dice que en marzo hay tres concertos. La película tiene una serie de recursos expresivos que son muy atractivos, muchos recursos expresivos que nosotros los cubanos vamos a reconocer inmediatamente. Pero hay otros, hay otros que a mi juicio forman parte de una segunda naturaleza de la película. Entre los premios para Mambo Man en Estados Unidos y Europa, se encuentran los de Mejor Película Dramática, Mejor Película Extranjera, Mejor Director Debutante y Mejor Actor. Los premios para los actores siempre son un estímulo. Son un estímulo porque te dicen que de alguna forma algo hiciste bien. Pero desde hace muchos años los premios no significan tanto para mí en el sentido de que uno no puede creer que ya está resuelto, que tu carrera se te está abriendo o que estás, digamos, en una espiral ascendente en la profesión. No. Lo que realmente te da a ti ese sentimiento es saber que tienes un trabajo, que la gente te quiere, que el resultado del trabajo es valorado positivamente. Y yo en ese sentido me puedo sentir muy privilegiado porque tengo proyectos, tengo gente que quiere repetir conmigo y yo con ellos. Y qué quieres que te diga, me ha alegrado muchísimo, pero muchísimo este premio. Ahora lo que falta es verla, estrenarla y que el público decida que ese sí te da el verdadero premio. Mambo Man será exhibida próximamente por la televisora por suscripción estadounidense HBO en su división latino. También está inscripta en el próximo Festival de Cine de La Habana. Loli Esteves, Sistema Informativo. La radio para mí ha sido prácticamente mi vida. He vivido en la radio, he vivido en la radio, mi juventud entera estuvo en la radio. Yo empecé trabajando hace muchos años, 34 años, con un público joven. Y me he mantenido trabajando con el público joven específicamente porque se aprende con los jóvenes. El director de radio y de televisión, que no haga esto, no se convierta en contemporáneo, muere. Por eso hay muchos programas que están viejos ya. Las radio y visión creo que han cumplido un cometido gracias a un público que nos apoya durante 34 años. Y la radio permite trabajar documental, artículos, etcétera, etcétera. Por eso la radio es tan importante creo en mi vida porque me ha permitido hacer muchísimas cosas que creo que han sido para mi aval cultural y para estimularme y seguir durante muchos más años en la radio. Creo que es hora que la radio a través de la técnica se vea ya. Creo que esa es mi aspiración. Estoy luchando por eso y creo que lo voy a lograr. Siempre uno tiene que estar aprendiendo y nunca tenemos la verdad. Creo que hay gente que siempre está por encima de nosotros en conocimiento. Y el caracol nos lleva a esa gente. La Casa Discográfica EGREM prepara una serie de novedades y celebraciones por el Día de la Cultura Nacional. Como principales acciones prevé el lanzamiento de diferentes materiales como la presentación del audiovisual producido por la EGREM en homenaje a Alicia Alonso con música de Frank Fernández y otros artistas. Un nuevo CD de la agrupación Buena Fe titulado Mar Adentro de música instrumental con artistas invitados. El lanzamiento del single de la Orquesta Aragón, Alain Pérez e Isaac Delgado. Y la presentación discográfica de la primera parte de la trilogía Mi Suerte del dúo Iris. En la capital del país se han planificado un grupo de actividades, sobre todo dedicadas al público infantil y a los adultos de la tercera edad. Así como el lanzamiento del concurso de dibujo infantil online Mi Cuba Libre y Soberana. Todas estas actividades se insertan dentro del programa diseñado para celebrar esta fecha por el Ministerio de Cultura de Cuba. La comedia, el humor, los profesionales de los medios, tenemos que estar muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, tenemos que estar muy claros de la misión de que tenemos, de que contar nuestra realidad, contar nuestra historia, va a ser siempre la misión que nos toca como comunicadores. Yo creo que una de las funciones que tiene nuestro programa es mover el pensamiento, llamar la atención sobre determinados aspectos de nuestra realidad y que se genere una reflexión, un debate en torno a esto. Y creo que el tema de la constitución, o sea, los cambios, las modificaciones y la aprobación de nuestra constitución era un tema que nos parecía necesario e interesante y además llevarlo al plano de la comedia, o sea, que siempre está visto como un género que es un poco hasta a veces o muchas veces subvalorado, creo que era atreverse a asumir un reto que muchos consideraban riesgoso. Y yo creo que mientras tú logres hacer estos programas y al otro día encuentres a los cubanos en la calle, en la guagua, en el centro de trabajo, polemizando, comentando o imitando determinadas situaciones, determinados personajes, hay un objetivo logrado. Es la satisfacción mayor y el reto también permanente. Y así yo me despido por ahora, en breve regreso con más noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real.